Bueno, Lautaro, venían martillando en lo que es la participación de Villacubas en el Pre-Federal y en este torneo anual, lo venían buscando, lo venían buscando, y hoy se les dio, no sé si sufrieron un poquito de masa ahí sobre el final, pero se llevan la victoria a casa, se llevan la victoria para Villacubas, buenas noches. Buenas noches, antes que nada, bueno, gracias por venir a cubrir. La verdad es que se nos hace muy difícil a nosotros poder estar a la altura de este torneo, y bueno, gracias a Dios, se nos dio al último con este equipo, sabemos que es uno de los equipos más fáciles de vencer, no lo subestimos para nada, pero bueno, hay equipos que nos cuesta mucho, que se nos ponen muy arriba, que nos sacan diferencias de 30, de 40 puntos, y nada, como vos ves, esto es Villacubas, somos 5, 6, 7 jugadores que vamos a entrenar, que dejamos todo día a día, y bueno, gracias a Dios hoy lo pudimos hacer, yo quiero dejar ese mensaje, digamos, a toda la comunidad del Basque, a toda la familia del Basque de Catamarca, que bueno, que sepa que nos bancamos todos nosotros, que no recibimos ayuda de ningún, digamos, dirigente, ni nada, así que, nada, esto es Villacubas, y va para toda la hinchada, para toda la familia, este triunfo, la verdad que es el primero y es muy importante. Sabés que me tocó estar el otro día en la cancha en el partido contra Indú, y me parece que eso es lo que les está faltando, hoy tienen un roster, un plantel muy corto, y por ahí sobre el final se van quedando sin piernas. Sí, como te digo, somos 5, 6, quedamos todos en la cancha, encima jugamos los dos torneos, el federal, el pre-federal y el torneo provincial, que después jugamos ahora, como te digo, 5, 6 jugadores nos matan las piernas, entrenamos dos veces por semana, dejamos todos, así que nada, el esfuerzo es de todos los compañeros, de cada uno que va día a día, a entrenar, a dejar todo, y nada, pedimos colaboración también para todo aquí, que nos pueda dar una mano, aquí también que se quiera sumar, que se quiera sumar a nuestro club, más que bienvenido y la puerta abierta de Villacubas. Muchas gracias Lautaro, felicitaciones por la victoria, y ojalá, y ojalá mejore su situación, por lo que no me queda claro, no me queda dudas, perdón, es que ustedes dejan todo en la cancha por la camiseta de Villacubas. Sin duda alguna, déjame mandar un saludo a mi familia, a mi novia, que me banca siempre, todos trabajamos, todos tenemos hijos, así que nada, un saludo para ellos, para ella, para mi hijo, para toda mi familia en la Rioja, y nada, esperemos que siga así, porque como te digo, dejamos todo y está a la vista, gracias. Muchas gracias.